Música Con la participación de 199 bailes federados y dos grupos invitados de Copiapó, se realizará este año la fiesta de la tirana. Las actividades parten a las 22 horas del 10 de julio y la clausura oficial será en la madrugada del 20 de julio. La idea central de la celebración de este año será la valorización de la palabra. La palabra como comunicación, pero que es al mismo tiempo Jesucristo, el verbo, la palabra de Dios que se ha hecho carne. Este 2013 se celebran los 50 años de la Federación de Bailes Religiosos, entidad que agrupa asociaciones de Tarapacá, Antofagasta, Calama, María Elena, Tocopilla y Arica Barinacota. Se espera una participación cercana a las 12.000 personas, entre socios, bailarines y músicos de las distintas organizaciones. El ejercicio fiesta es el día 10 de julio, a partir de las 21.30, está organizando la asociación Pedro de Valdivia, puesto que cada 11 años cada asociación le corresponde. Y estaríamos terminando el día 20 de julio, más o menos aproximadamente a las 2.30 de la mañana. Ya el 30 de junio, con una eucaristía que se celebrará al mediodía y una procesión con la imagen de la Virgen, comienzan las actividades referidas a la festividad 2013, fecha en la que ya están arribando los primeros peregrinos. El equipo pastoral lo que hace gráficamente es ponerse como servidores de esta hermosa fiesta, en este encuentro que directamente Dios tiene con su pueblo. Somos los facilitadores de este encuentro. En torno a la posibilidad de suspender la fiesta por la presencia de influencia y otras enfermedades, el rector del santuario señaló que no está considerada una medida de este tenor. Nos parece que en general estamos preparados para el evento. Nosotros tenemos más de 300 personas que integran las 40 comisiones del santuario, todas vacunadas. Estamos todos, hemos tomado las medidas de antemano y esperamos que la mayor parte de nuestra gente, también de los que asisten, de los peregrinos, se vacunen. Una actividad diferente pero referida a la fiesta es el homenaje artístico-cultural Canto a la Virgen del Carmen, que se realizará a la tarde del sábado 6 de julio en la explanada del templo bajo la organización de la Municipalidad de Pozo al Monte. Un homenaje que es nuevo en nuestro hogar.